Ya se ha presentado la denuncia con tres hechos concretos. Uno, el alcalde en abril de este año ha declarado públicamente que el plazo fatal, con prolongaciones de plazos y todo, para concluir la obra era la primera quincena de junio. Estamos ya a 29 de junio y se ve a las claras que esto no termina y da para largo. Entonces aquí hay un incumplimiento de contrato por parte de la empresa, eso es delito de acuerdo al Código Penal. Por otro lado, también se puede verificar que ha existido pagos en exceso a la empresa por una serie de ítems que todavía no se han ejecutado. Entonces, en ejecución financiera estaría bordeando el 90%, pero en ejecución física todos podemos ver, para eso no hace falta ser ingeniero, simplemente hay que tener un poco de sentido común. En ejecución física esto no va ni por el 70%. Entonces, a pesar de que se le ha pagado mucha plata a la empresa, la empresa debe a proveedoras de materiales, debe a trabajadores, debe por beneficios sociales, debe por incumplimiento de leyes laborales. Entonces, aquí hay un evidente enriquecimiento ilícito de los dueños de la empresa, que han recibido mucha plata y no cumplen con sus compromisos, y por otro lado no terminan la obra. Los mecanismos administrativos para continuar la obra con otra empresa, por la alcaldía mismo, por supuesto, porque también no nos olvidemos que la empresa ha dado boletas de garantía para el cumplimiento del contrato. Y esas boletas de garantía, por ejemplo, le podrían permitir a la alcaldía cobrar hasta 14 millones de bolivianos con la finalidad de concluir la obra. Claro, un error tremendo que genera responsabilidades. Eso es así. No puede esto manejarse de forma alegre, porque a la gente que sostiene el municipio, no se le puede dar una explicación lógica y racional de cómo se van a hacer las cosas, en este caso, de esta obra. Esperemos que la fiscalía ahora diga su palabra en relación a esto. Esta sería la segunda denuncia en relación a esta obra. Esperemos que se hagan las cosas bien.